Punto de control alcanzado. Y punto de control alcanzado. Y el objetivo está justo por debajo. Vale, hay un spawn. Vamos a quedar aquí arriba esperando a que salgan los imps y así me quito a enemigos de encima, yo creo. A no ser que vea que spawne aquí, entonces me tiro. Vale, ya era demasiado tarde para tirarme. El otro está arriba también, tengo que correr. ¿Tenía que correr o me mataba? Baja, baja, baja. No, mierda. A ver si viene. Ven aquí. Ven aquí, campeón. Antes de que vengan los demás. Casi me muero. Muerto. Y ahora viene el invisible. Dos invisibles a la vez. Mierda. Casi me muero, eh. No le he dado en la cola. No le he dado en la cola. Creo que no los he matado, así que... El berserker. El berserker. Se me han juntado esta vez. La otra vez maté a los cargadores. Ahí he matado a uno de los invisibles. Así que puedo matar al berserker. Rapidito. Porque hay otro cargador. Y esos me matan en 0,5. Y el puto berserker no sé si se ha muerto o... O me está vacilando. Van a subir por algún sitio. Aquí debería subir el invisibles. Me preocupa el cargador. Vale. Ya aparece el satán del puto infierno. Pero el cargador sí. ¡Ah, mierda! ¡No! Muévete. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Son dos. No, mierda. No me jodas. Son dos putos satanes. No sé si... Ni siquiera si lo he matado. No. Fuck. Creo que he matado a uno. ¿He matado a los dos? Creo que no. O falta el cargador. O... O que falta. Punto de control alcanzado. Eso es. Vamos. Punto de control alcanzado. Esa es la buena. Vale. Lo conseguimos relativamente rápido. Let's fucking go. Vale. ¿Por dónde hay que continuar? ¿Por dónde hay que continuar? ¿Por dónde hay que continuar? No tengo ni puta idea. A ver. Se supone... Hemos activado la cosa amarilla. Hemos activado la cosa azul. Y debería haberse abierto algo. Y ese algo está justo por debajo. Según esto. Se va a haber abierto... Esto de aquí. Voy a pillar toda la munición que pueda antes de irme. Y vamos a echarle un ojo. Vamos para adentro. Mapa actualizado. Punto de control alcanzado. Let's go. Y tenemos otro artefacto. Vamos a leerlo. El poderoso titán había caído. Y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte. Pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre le tendieron una trampa al azote del infierno. Insaciable incluso tras derrotar al grandioso, el caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre. Y cegado por su fervor, cayó en el engaño. Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el asesino de la muerte y lo sepultaron en el sarcófago maldito. Su marca se grabó a fuego sobre su cripta para advertir a todo el infierno de que el terror que allí se ocultaba jamás debía ser liberado. Allí yace inmóvil. Y lo que es más, sufriendo en silencio. Ok. Vale, vamos a seguir introduciéndonos dentro de esta zona tochunga y vienen hijos de puta enormes. Tres. La buena es que están en filita así que no son un problema. Si no estuvieran en fila sí que se tienen un problema. Sobre todo si no tuviera gauss. Pero todavía tengo gauss. Bueno, ya no me queda, pero me ha dado lo suficiente. Me ha dado lo suficiente el gauss. Vale, y esto no tiene mucho misterio, parece. Simplemente avanzar y a tomar por culo. No me queda nada de gauss, pero... Ha cumplido su función. ¡Ojo! Llego, 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 llego. Llegué. Vamos ahí. O sea, ya me queda minigun por suerte. ¡Ojo! Casi me salto de la mejora del traje. Que el traje sí que me lo puedo mejorar. No me lo he prohibido porque ya me lo había mejorado al principio antes de ponerme las restricciones. Así que ya no podía ponerme esa restricción. Punto de control alcanzado. Estamos avanzando. Sigue sangrando el puto bicho enorme. Vale, esta parte del mapa parece que es subir y el objetivo está al fondo. Es una zona bastante amplia. Es una zona bastante amplia. ¡Ojo! Otra modificación del arma. ¿A qué me queda? Me queda explosión de calor y me queda detonación a distancia. Pues yo qué sé. Explosión de calor, supongo. Me queda solo ya una mejora del arma por pillar, parece. Vamos a ir con este, yo creo. Aunque acabamos de pillar gauss. Acabamos de pillar gauss, pero voy a ir con esto igual. No, voy a ir con el lanzatotos. Estoy escuchando guardados. What the fuck? What? No pensé que estuviera ahí, su puta madre. O sea, sabía que estaba muy cerca, pero no pensé que fuera directamente a subir y a matarme de una. ¿Qué hijo de puta? Pues tenía el punto de control casi. Porque esos dos eran los últimos, yo creo. Y voy a dejar que se peleen entre ellos un rato. Solo voy a matar a los sims. Que si no me joden. Voy a dejar que se maten. Eh, ya viene a por mí. ¿Qué hijo de puta? ¡Gracias! Son tres de estas. Y solo pueden venir por ahí. Estoy aquí, hola. ¡Holi! Por lo menos. ¡No! Y ahora el gordote. ¿Gordote? ¿Qué me está disparando? Un ojo. ¡Ah! Ok. Ah, espérate. Vamos a maxipusearlo. Pusear no de empujar, sino de pusi. El maxirrate ya. Plunk. Y luego... Plunk. Y luego... Plunk. Y luego... Vale, creía que había spawn. Y luego... ¿Y ahora qué? ¡Ah! 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 Antes me mataron así. Antes me mataron así. Tengo huida. Vale, tengo que saltar. Supongo que con esto, más esto, estaría mucha red. Pero hay otro. ¿Qué puedo usar? Vale, eso está bien. Punto de control. Y ahora si nos hacemos los valientes, mira, mira, ya se acabó, no tengo miedo a nada. Claro que sí. Dame munición, dame cosas, dame putas cosas. Eso es, eso es, dámelo todo. Dámelo todo, eso es el gauss, el buen gauss. Dame el pepo. Dame granadas que no utilizo. Claro que sí, también, también me apetece unas granadas. Esto, que no sé lo que es todavía, ni lo voy a saber. ¿Qué le follan? Vale, ah, ¿cómo? No sé si sigues por ahí, pero dime qué cojones es esto, tío. No me quiero pasar el juego sin saberlo. Mi idea es que es algo de las runas, que me recarga el poder runico o algo así. Pero no tengo ni puta idea, porque siempre me pone que lo tengo al máximo, eso es que no lo uso. Así que creo que los dos puntos verdes que hay abajo son el poder runico o mágico, y yo como no tengo runas, no lo uso. Supongo que será eso. Está tomando coca vendetta. Yep. Sin azúcar. También tengo una infusión de jengibre aquí, y agüita. Tengo de todo aquí para ver. Ojo. Un satanás, mierda. Muerto. Hay otro. No lo esperaba. No me ha matado el milagro, porque no lo esperaba y estos me matan en un golpe. Y no han querido cargar. Cuando cargan, me... Me revientan. Debo tener otro por detrás, así que... Esto es peligroso. Ok. Buena trampa. Buena trampa, buena trampa. Por suerte he gastado solo pepos, y aquí tenía recarga de pepos. Así que de puta madre. Ahí está. Había otro detrás. Tengo otro detrás. Tengo algo detrás. Ojo. Vale. Menos... Bueno, tengo... Tengo 27 de esos. ¿Cómo esperan que sobreviva ya esta? ¿Cómo esperan que sobreviva ya esta? Sobreviví. Sobreviví. No me lo creo. Punto de control a la primera. Hostia. Lo hemos hecho a la primera. Tenía en una zona muy estrecha dos satanes, uno por cada lado. Creo que han sido cuatro gordos o dos gordos. Y cuatro cargadores. No sé cómo lo he hecho la primera. Y ahora te lo he dominado. Falta tu diploma de Doom Slayer. No sé cómo he hecho... O sea, este spawn era más jodido de lo que parece. Supongo que como no había imps, estaba un poco más tranquilo. Pero... Joder. Este spawn era mucho más complicado de lo que parece. Ahí tengo Gauss. Y otra mejora del traje. Ok. Vale, eso no pinta bien. ¿Por qué el otro está vivo? ¿Por qué ha spawneado ahí? O sea, ni siquiera puedo matar rápido y luego encargarme del gordo y encargarme del otro satán por separado. También matar a los dos gordos y los dos satanes a la vez. Aunque ya entiendo cómo funciona el spawn. Mierda, he perdido tiempo. Esto fijaos que te van a ganar, sale un poco a los pofones. ¡Gracias! 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 ¿Qué más? Nada más ¡Ok! ¡Ya era hora, coño! Iban 20 muertos por lo menos ¡Brrrr! ¡Fuck! Necesito... Estoy jodido Por cierto, nunca he usado este arma todavía Seguro que la apoya, pero no la estoy usando ¿Y si me la prohíbo? Porque si no la estoy usando Para eso me la prohíbo Ya veré, ya veré Ok, ok, o sea, van 341 ¿Cuánto llevo a partir de aquí? Van 341 Y aquí me dan un montón de movidas O sea, que va a haber algún tipo de boss Algún tipo de cosa gorda Me han puesto a tope ahora Tiene que haber alguna cosa gorda por aquí Vamos a tener que llegar a esto Tiene que haber cosa gorda Se viene Se viene Ojo que sí que se viene Se viene boss Se viene boss Y eso es un boss Y esto No lo he visto en el camino del gombo Esto no lo he dejado No lo he dejado No lo he dejado Hostia, parece un Goaul Como los de... Stargate No lo he dejado No lo he dejado No lo he dejado No lo he dejado Gracias por ver el video.